Chicos, soy Hi360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en otro vídeo más de la campaña de Argentina en la Segunda Guerra Mundial y bueno, pues principalmente vamos a ver qué tal se nos da porque, bueno, efectivamente la campaña iba muy avanzada, iba realmente bien la verdad es que sí que es cierto que, bueno, aquí actualmente estábamos más o menos ganando y si os soy sincero, la verdad es que bastante, bastante curiosa la cosa bueno, lo primero de todo vamos a ocupar territorios vale, la República Dominicana se ha unido al eje vamos a recuperar territorios, aunque sí que es cierto que había un problema y era el tema de que había dividido mis frentes, ya no solo aquí a ver, por cierto, esto está atacando a Argentina y estábamos ganando en teoría aquí también, y habíamos dividido un poco esto y pues habíamos, le habíamos metido bastante caña a esta gente teníamos que acabar con esto muy rápido primero, derrotar a esta gente de Honduras que ya habíamos conquistado todo el territorio y luego más tarde, pues, acabar con el tema de... a ver, no, acabar con esta base de... me parece que se llama Colón si no recuerdo mal porque nos iban a hacer muchísimo daño entonces... bueno, también teníamos que acabar con el tema de... de Colombia y Venezuela que... bueno, conquistar esta zona y probablemente ya no le quede tanto a la campaña lo que sería la... la visión internacional lo que nos dice es que, bueno, de momento estamos ganando más o menos vamos a ver un momento todos los adultos sirven luego me queda lo de apurar los restos que ya lo cogeré y nada, pues aquí el tercer Reich no nos podía cumplir lo que serían las estas y Estados Unidos había fabricado un elemento para... nada, atacarme bueno, eso ya lo sabía yo porque ya lo vimos, de hecho, en el anterior episodio vale, aquí habíamos metido más divisiones de montaña así que vamos a ir a Panamá y vamos a ir atacando directamente a esta gente así van ganando un poco de experiencia por supuesto, ya os digo estaba metiendo otras cuatro divisiones por aquí o sea que tampoco va nada mal bien, la República Dominicana se ha metido con tres divisiones aquí yo no sé qué pasará pero desde luego lo que falta es Haití y nada, simplemente lo que quería ver bueno, estamos ganando en todos los frentes más o menos pasa que aquí mirar que por aquí Polonia y tal luego teníamos que vencer a... sí, a Polonia y luego ya directamente al tercer Reich Alemania iba bastante jodida, la verdad eso sí que os doy, soy sincero Alemania ha perdido tres millones de soldados y ahora mismo está recuperando el tema este pero lo lleva bastante complicado lo bueno es que si atacan por aquí pues prácticamente se los habrán cargado al haberse cargado Francia estos tíos, los italianos pues también lo están haciendo muy bien y bueno, pues África es toda nuestra o sea, no hay mucho más, la verdad y bueno, pues prácticamente sí África sí que es verdad que cada paso que damos es un paso hacia la victoria bueno, a ver aquí estábamos terminando de ganar vale, ya estamos en el 42 por cierto y bueno, aquí más o menos hostia, nos están atacando vale, pues ahora vamos a ir para acá aunque es verdad que estábamos creando organizar un golpe no, pero sí que teníamos justificar un objetivo vamos a conquistar Costa Rica y Panamá básicamente sí que la podíamos mira, esto iba a acabar ya y bueno, actualmente así que es verdad que íbamos a ganar necesitamos que vengan estas tropas y yo espero que que bueno Honduras ha capitulado perfecto vale vamos a justificar un objetivo bélico conquistar Nicaragua vale, pues aquí tenemos esto que actualmente necesitan esto vale así que vamos a ver porque obviamente hay que hay que digamos que recomponer el ejército vale, luego tenemos México y tenemos también bueno de momento aquí no nos no nos tocan los huevos vale, ah no esto era mío vale perfecto pues nada vamos a atacar directamente en Nicaragua yo creo que le podemos reventar vale por aquí acabamos de perder Panamá tienen aquí dos divisiones hostia vale y los americanos nos están jodiendo en vida porque tienen muchísimas muchísimas divisiones necesito acabar ya con esta gente vale y bueno parece ser que sí que podemos acabar con ellos vale lo que pasa que necesitamos tiempo vale a ver un segundito estas divisiones van a atacar aquí y vamos a ocupar unos territorios bastante importantes mi idea sería un poco vale venirse para acá y bueno más allá de eso vamos a ver un momento cómo va esto bueno no sé por qué pero va el juego como el culo no entiendo vale otra vez los italianos están avanzando y bueno de momento los ejércitos italianos sí que es cierto que están consiguiendo bastantes éxitos diría yo los rumanos les pasa igual aunque han perdido tropas de frontera esto el eje no sé dónde están la verdad supuesta claro el eje también está bueno Turquía está metida por aquí y Yugoslavia Yugoslavia básicamente es bueno no voy a estimular aquí a esta gente porque bueno tampoco tengo mucho poder político y no me da la gana la verdad de todos modos vamos a ver qué tal porque necesitamos crear tropas nuevas vale y vamos a ver qué podemos reclutar vamos a intentar meterlo en Chaco Austral vale Estados Unidos se opone al fascismo vale normal bueno estas también son un poco los refuerzos y las mejoras no tanto a ver qué podemos hacer tenemos un millón 70 vale por aquí estamos ganando vale y vamos a atacarle por aquí porque si no pero bueno yo creo que creo que esto va a ir bastante bien vale perfecto bueno por aquí de momento no hay ningún problema y la cosa no va nada mal yo no entiendo el juego va un poco raro hoy no sé qué le pasa he estado grabando de hecho antes vale necesario que necesitamos acero acero nos lo proporciona Italia con mucho gusto si pues al tercer red como va a pedirle vale perfecto necesitamos también aluminio que nos lo puede dar Yugoslavia vale bien super habit eso es bueno porque así al menos no necesito tanto vale tenemos leyes apurar los restos vamos a utilizar leyes un poco de esto para ya darle caña vale perfecto la clase ta 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 venga 151 vamos a meternos un poco más a la flota ya estamos creando tanques pesados y bueno pues acabamos nos acaban de echar de Panamá y bueno vamos a ver si nos vamos a encontrar oposición seguro vale vamos a ver un momento bien ahora mismo acabamos de derrotar bueno aquí les estamos derrotando perfecto necesitamos finalizar esto o sea ya o sea no hay más o sea es que ahora mismo estamos muy jodidos como no hagamos nada de esto o sea necesitamos derrotarlos o sea no hay más vale muy vale bueno tenemos más fuerza pero esto es un coñazo vale espérate un segundo vamos a a crear todo esto y vamos a meter a un general a este tío que tiene cara de como de haber bebido mucho serio ese hombre tiene cara de dios mío he bebido lo que no está escrito vale esa es la idea o sea más o menos esa es la idea pasa que claro tengo solo 7 divisiones faltan otras 5 o 6 por llegar joder me cago en tu vida chaval vale vamos a venirnos para acá y no sé ya te digo no sé Italia yo creo que sí que puede aguantar pero uff Frankfurt Berlín siguen igual no sé qué han hecho pero desde luego nos han jodido en vida a ver por aquí están ganando los italianos a los estadounidenses que han desembarcado con una división o dos vale ya tengo el este bien perfecto ya puedo conquistar Costa Rica pero bueno de todos modos Costa Rica es este país de aquí así que me interesa primero tener Nicaragua porque si no qué absurdo vamos a ver vale Nicaragua declarar la guerra parece que eran estes vale bueno aquí se peta el macho porque ya llevamos demasiados países hostia la madre que me parió vale vamos a ocupar esto muy bien vale perfecto luego más tenemos muchísima fuerza tío pero y no ganamos ni de coña no entiendo cojones además es que el tema es que aunque aquí sí que es verdad que vamos a ganar que tal y que cual joder no cuesta ni nada y estos tíos o sea claro es que no tampoco atacan ya podían atacar cojones ahí eso es lo que quería yo a ver si les podemos ganar y les podemos hacer retroceder vale perfecto vale más o menos por aquí a los americanos sí que les estamos es que dios se están metiendo un montón de tropas y luchar en un territorio tan pequeño es muy absurdo a mí me parece a mí que ya no salgo vamos ya no hago más vale me parece que es este así que genial le hemos metido otras cuatro divisiones por aquí estamos ganando vale vamos a empezar a meter esto para las ofensivas y vamos a empezar a meter no los objetivos de guerra no necesitamos este tema vale por aquí fuerzas especiales pues venga vamos a empezar a mirar las fuerzas especiales en cuanto a aviones pues podíamos meter bastante mal la verdad vale otros 120 y pico cazas vale espérate un segundo y aquí habíamos metido bastantes cosillas y lo que íbamos a hacer era asignar todo esto guau aquí teníamos lo bueno vale mira vale esta zona la tengo que controlar yo como sea ya la verdad que antes no lo había hecho porque no sabía jugar bien con el tema de lo aéreo y de hecho sigo sin saberlo pero bueno se intenta vale yo creo que ya a ver si le podemos dar caña y al menos le metemos por aquí cosillas vale veis que a ver si le cae mangua y y y perfecto en cuanto caiga yo creo que nos hemos anexionado al país luego nos comemos a san jose y después le hacemos la pinza en cuanto le dejemos aquí sin tropas yo creo que nos los cargamos vale bien aquí otra vez siguen huyendo hostia colega y creo que aquí nos van a a joder la fuerza aérea vale bien esto va van a caer tengo más miedo fíjate por el tema de que la unión soviética se cargue a a francia porque a fin de cuentas luego aquí bueno más o menos más o menos lo están sofocando pero es que el puto problema es que siguen igual no avanzan tío por aquí siguen igual o sea es que no no sé qué pasará pero desde luego va a ir bastante mal y fijaros que por aquí los los turcos siguen en las mismas a ver este es ataque nuestro wow vale vamos a coger todas estas tropas muy bien perfecto vale es verdad verdad vamos a atacar aquí perfecto luego lo que vamos a hacer con Portugal es o sea con Portugal con Brasil lo que vamos a hacer es dar un golpe de estado mientras que nosotros conquistamos el país para darle muchísima caña ¿sabéis? vale ocho barcos y tal me voy a venir para acá con los destructores la clase Cervantes se llama madre mía y deberían de capitular o no capitulan vale vale pues bueno vamos a seguir dándole caña a estos y ya está tenemos 7 divisiones que no son pocas vale por aquí vamos bien que realmente el ataque está perdiendo mucho fuelle mirar sabes lo que os digo que me voy a me estoy cansando ya de esto quiero saber que cojones y a donde voy a atacar porque si no me parece imposible vale tenemos pocas tropas y bueno vale mirar estoy muy cansado de esta parte de Venezuela porque de hecho ya me está dando por culo en varias campañas y es horrible vale vamos a ver vamos a ver si con esto podemos vamos a meternos esto para acá aquí 71 bien vamos bastante guay la verdad y el tema es esto en cuanto conquiste México yo espero ganar más luego por aquí lo mismo Polonia hostia les acaban de aquí si que les han roto el frente y no se que pasará luego aquí los americanos tienen no 46 divisiones ah no 45 ejércitos Francia han liberado un poquito con una invasión pero bueno de momento el frente no va nada mal no se si se están defendiendo están defendiéndose si efectivamente yo creo que no hay ningún ataque de ninguna de las maneras aunque si que es cierto que bueno por nuestra parte yo ya te digo que por la parte de los aliados o sea de los aliados del eje aquí estamos ganando en Europa principalmente los envites y bueno Japón ha sido totalmente desastroso o sea no hay más aquí le pasa lo mismo o sea están intentando atacar todo el rato con ofensivas y no lo consiguen así que nada y por África otro tanto lo mismo a ver y por aquí ya os digo que que no va mal la cosa pero que me han parado la ofensiva y me han jodido en vida han metido demasiadas tropas macho pero si os lo digo así que nada chicos yo creo que lo vamos a dejar por aquí vale tampoco hemos jugado en exceso pero bueno pero bueno a ver que a ver que tal y nada darle un buen like al vídeo y adiós así que no lo vamos a ver así que no lo vamos a ver